Seguimos con unos semistas sabrositos ya para los amigos que se encuentran en la calle Saludos especiales Y ahora las mujeres lo vamos a matar Y todo el mundo va a matar el musano al ritmo de Eli Sánchez El incomparable Vamos a bailar el ritmo de gusano donde va a reventar Porque ahora las mujeres lo tienen que matar Los gusanos, los gusanos, los mujeres te bailan Más menúes te vayan, más menúes te paga Y sabes como tú, lo vas a matar Pogiendo la bolita 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 lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata Se mata así, se mata así, se mata así, así, así Se mata así, se mata así, se mata así, así, así Acedor Se mata Acedor Se mata Se mata Acedor Óyelo Mami, mamita, vamos a bailar Que el ritmo de gozano te va a remitar Que todos los mujeres no tienen que bailar De gozano a gozano que tú tienes que bailar Mami, muévete pa' acá, mami, muévete pa' allá Y siempre como tú, lo vas a matar La colita lo vas a matar La colita lo vas a matar Mami, la colita lo vas a matar La colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar Cómo nos vas a matar Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Se mata así, se mata así Se mata así, así, así Se mata así, se mata así Se mata así, así, así Se mata Las tentanes, las tentanes Se mata Se mata No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cuando la colita lo vas a matar Cuando la colita lo vas a matar Cuando la colita lo vas a matar ¡Pero! 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 ¡Ramper los que no son tuyos! ¡Goza los tenajes! ¡Que pagudo! Y ahora te voy a enseñar Cómo lo vas a matar Y cómo se mata el lugar Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Y cómo se mata el gusano Se mata, se mata así Se mata así, así, así Se mata así, se mata así Se mata así, así, así Más ritmo, cantar el sabor Que te trae Eli Sánchez, el incomparable De Secomalcalco, Tabasco Seguimos, seguimos